¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2018, estamos en MyClub y hoy chicos vamos a hacer el debut de Cafu, sí chicos, el debut de Cafu, pero antes, a ver, voy a hacer un mini ball opening, tengo para 6 jugadores, entre unas pocas moneditas que me han regalado que ya tengo 253 y 50.000 GPs, pues tengo para exactamente 6 jugadores. Vamos a sacar 6 jugadores, vamos a ver si hay algo de suerte y después, pues básicamente vamos a hacer el debut de Cafu, así que sin más dilación, vamos a empezar chicos, rápidamente, Cafu es la única leyenda que me ha salido en este ball opening, vamos a ver, ya tenía Romario y no sé, bueno tenía Neymar que no es leyenda, pero ya sabéis, y no sé, algunos jugadores más tengo de este representante, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, bueno, empiezo bien, empiezo bien, Te imaginas que es Bebeto, no lo es, no lo es, no lo es, vamos a ver, quién es, quién es, Yardel, defensa central, vale, vale, 1.92, no está nada mal, no está nada mal. Me siento raro haciendo un ball opening sin Lara, pero bueno, es lo que, es lo que hay, como vamos a estar jugando después, pues no pasa nada, de hecho está aquí a mi lado, pero vosotros no la estáis viendo. Vamos, 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 te imaginas, te imaginas, te imaginas, oye, pues no está nada mal, nada mal, qué pena que solo tenga para 4 jugadores más, tío, qué penita, qué penita, qué penita. Bueno, 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 Alex, te lleves, venga, vamos allá chicos, venga, este con monedas para quitarme ya esas, esas monedas, esas 250 monedas que gastamos aquí, me van a sobrar 3 moneditas, o sea, voy a tener 3 monedas, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, vamos a darle ya, ahí, yo creo, no, qué dolor, qué dolor, hay, una plata, una plata, una plata, una plata, no pasa nada, no pasa nada, tienen que salir platas, con que salga una sola bola negra ya es suficiente. Hizo, madre mía, yo creo que este jugador, le he tenido, le he vendido, le he vuelto a tener, le he vendido, luego le he sacado porojeadores, porque me hacía falta, no sé si para Cavani o no lo recuerdo exactamente, y luego lo he vuelto a vender y ahora, pues, lógicamente le volveré a vender o de entrenamiento para algún otro jugador. Tres jugadores más, chicos, tres jugadores más, vamos a ver si hay un poquito de suerte, aunque sea un poquito de suerte y una bola negra, os imagináis, os imagináis, yo que sé, Sócrates a lo mejor o, no sé, Roberto Carlos, ya me sale Roberto Carlos y mira, no me veis, no me veis, o sea, salgo corriendo y de aquí, desde mi casita, pues llego, yo que sé, a Madrid mismo. Vivo como a 100 kilómetros de Madrid, así que, vale, 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 otra bolita de plata, otra bolita de plata, otra bolita de plata. Bonnie no está nada mal, es un buen delantero centro, es que en serio, me ya ha salido Roberto Carlos y de la alegría salgo corriendo y no me veis en un mes, eh, o sea, lo digo en serio, madre mía, madre mía, madre mía, os imagináis, os imagináis ahí un Roberto Carlos, madre mía, madre mía, han salido muchas bolas negras, madre mía, cuatro ya, por favor, por favor, entonces supongo que no van a salir durante un tiempo, no, 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 y encima entre dos doradas, por favor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, tío, qué dolor, qué dolor, qué dolor, vale. Último intento, chicos, por Roberto Carlos o Sócrates o Alexandro o Filipe Luiz o Zico mismo, no sé, cualquier bola negra me encantaría. Vamos, 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 no, 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 no. Bueno, bueno, pues no pasa nada, chicos, vamos a hacer el debut de Cafú, que es el jugador que sí tenemos, el jugador que sí nos salió, Mario Rui. Madre mía, me he gastado muchísimo en este, en este representante como, creo, con estos seis jugadores, más algunos que saqué yo, es que, de verdad, es muchísimo, o sea, es muchísimo, muchísimo lo que me he gastado en este representante por un solo jugador bola negra y nos dejamos en este representante muchos jugadores, nos dejamos a Zico, a Sócrates, a Roberto Carlos, a Filipe Luiz, a Alexandro, a Yao Miranda, a William, Douglas Costa, incluso Bebeto, que es leyenda, o sea, es que nos dejamos muchos jugadores, pero bueno, no pasa nada, chicos, vamos a probar a Cafú. Bueno, chicos, fijaos cómo tengo a Cafú, pues no tiene nada de espíritu de equipo, voy a quitar a Salah y no tengo a quién poner, bueno, sí, Mbappé, voy a poner a Mbappé por ahí y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a poner, aquí está, Koulibaly, Cafú, vale, perfecto, Jordi Alba, eso es, Mbappé por ahí, perfecto, 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 y vale, un montón de marcajes y esto ya está, a ver, defensivo con Cafú, no voy a hacer que suba mucho, simplemente quiero que sea útil dentro del equipo, no le voy a dar protagonismo, nada por el estilo, simplemente pues quiero eso, que juegue lo mejor que pueda y que me ayude lo máximo posible a llevarme el partido y eso, que viene a completar mi equipo, lo que os decía, el jugador que yo necesitaba, pues vamos a verlo. Vamos allá, chicos, vamos allá, vamos allá, vamos, Casemiro, perfecto, Lukaku, Aoba, 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 eso es, eso es, Aoba, 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 uy, vamos, vamos, Mbappé, vamos, Mbappé, perfecto, Lukaku, 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 no te creo, vamos, Di María, presiona ahí, perfecto, llegado Koulibaly, bien, Di María, eso es, eso es, vamos, 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 chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, perfecto, vale, eso es, Aoba, Aoba, vamos, Aoba, vamos, Aoba, Aoba, por favor, no, tío, vamos, Mbappé, eso es, Mbappé, eso es, Lukaku, Lukaku, vamos, Aoba, 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 venga, tío, por favor, pero vale, penalti, es que no sé cuántos tiros llevo ya en 5 minutos que me estás contando, te imaginas, te imaginas que al final no marco, venga, no, tampoco le saqué tarjeta, nada por el estilo, porque es muy pronto y no quiero cosas raras, venga, no quiero un partido con una roja, yo prefiero jugar 11 contra 11, por lo menos las rojas siempre acaban beneficiando al rival, ahí está, vamos, Di María, vamos, Di María, vamos, Di María, vamos, Di María, ahí está el 1-0, bien, chicos, 1-0, creo que Cafu no sé si ha llegado a tocar balón o no, pero bueno, ahora ya con el 1-0, pues vamos a jugar un poquito más suelto, lo que quiero es que me dé solidez defensiva, o sea, eso es lo que le pido a Cafu, de momento no le pido más, ahí está Lukaku, perfecto, mira ahí, Kulibaly, ¿qué hace Kulibaly hasta ahí? ¿qué hace Kulibaly ahí? ¿qué hace Kulibaly ahí? ¡Bien, Cafu, mira cómo llega Cafu, qué bien, qué bien, qué bien, perfecto, perfecto, vamos Lukaku, eso es Lukaku, no, 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 la tenías que haber pillado, además que Lukaku es muy fuerte y debería, no, debería haberse llevado ese balón, cuidado, 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 vale, vale, vamos, vamos ahí, 1-0 de momento, bueno, pues, bueno, solo vamos por el minuto 10, no sé, sentía como que había pasado más tiempo del partido, igual como he tenido tantas ocasiones, vale, vamos, vamos Dybala, vamos Dybala, mira, 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 voy a dejar que corra Aoba, voy a dejar que corra Aoba, eso es, eso es Aoba, eso es Aoba, perfecto, perfecto Aoba, sube Aoba, sube Aoba, sube Aoba, sube Aoba, sube, 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 uy, qué pena, llegaba ahí va a P, vamos, presionamos, presionamos todos, presionamos todos, no, pelotazo, no, pelotazo, no, pelotazo, no, lo que me da más rabia de los pelotazos no es que me puedan hacer daño realmente con los pelotazos, pero lo que me da más rabia es como que vamos perdiendo tiempo, como que, a la otra vez, venga, el balón es mi defensa y tener que salir otra vez desde atrás, ¿sabes? Vale, vamos, 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 no, 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 sigue, sigue, sigue Aoba, sigue Aoba, sigue Aoba, sigue Aoba, sigue Aoba por arriba, hombre, venga, por favor, no te creo, no te creo, como fall gracias, venga ya, venga, por favor, pero qué está pasando, pero qué está pasando, tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Venga, va, área pequeña, vamos aquí, a tope, a tope Di María, a tope Di María, me he pasado un montón, me he pasado un montón, vale, córner otra vez, vale, venga, Di María, ahí está, La voy a colgar ahí, justo Muy flojita, a ver si cuela A ver si cuela, Dybala, Dybala No era Dybala el que tenía que intentar rematar de cabeza Creo que es el más bajito de todos, el que ha ido ahí Mira, Cafú, qué bien, qué bien, Cafú Qué buen balón, qué buen balón, venga, vamos Dybala Oh, Dybala, oh, Dybala, eso es No Oh, tío, qué pena, qué pena Minuto 20 hemos tenido muchas ocasiones para Oh, y para hacer más goles Vale, vale, vamos Casemiro, vamos Casemiro Vale, Kulibaly Eso es, eso es Perfecto, perfecto Perfecto, oh, y ahora sí Ahora sí, no te creo Pero, pero qué me pasa Qué me pasa, pero si Tío De verdad, de verdad, qué está pasando Vamos Jordi, vamos Jordi Vamos Jordi, vamos Jordi Vale Qué mal, qué mal, qué mal Vale, perfecto El balón de Cafú no ha sido tan perfecto Vale, vamos Cafú Vamos, vamos, vamos Kulibaly Cuidado Cuidado Kulibaly Eso es, venga, salimos Vale, vale, vale Vamos, vamos Eso es, eso es Por arriba Por arriba Vamos Papé No, me ha visto ese pase Me ha visto ese pase Se tenía que haber chocado Con su propio jugador Pero bueno, no pasa nada Venga, venga, venga Minuto 28 Y mi rival Se está Se está librando, eh Se está librando el 2 a 0 Vale Eso es Eso es Vale, cuidado Perfecto Perfecto Sale Auba Sale Auba Va, 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 va Auba No la mete Es que no la mete Es que no la mete Sabía que no la metía Sabía que no la metía Algo, algo ya me está pasando He fallado tanto con los jugadores Que ahora están empezando a fallar Pues por fallar Básicamente Pero bueno, no pasa nada Vamos Di María Cuélgala ahí Cuélgala ahí Un poquito más larga Que antes Pero sigue yendo Di Bala Que no lo entiendo Que no quiero que vaya Di Bala ahí Por favor Que no sé por qué va Di Bala Vale Vamos, 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 vamos Di Bala Nada Eso es, eso es Pero si no he hecho nada ¿Cómo vas a pitar falta mía? ¿Cómo vas a pitar falta mía? Si no he hecho absolutamente nada Por favor Madre mía Me estoy empezando a desesperar en el partido No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos Vamos Venga, va Eso es Lukaku, Lukaku, Lukaku Perfecto Auba, va, va, va Va, va, va Ahora sí Ahora sí Ahora sí Auba Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No te creo Ya está bien Ya está bien Por favor Por favor Auba Mejang Tío O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Llevamos, no sé cuántos tiros llevamos ya Pero llevo unas cuantas jugadas ahí en boca de gol Y no acaba de entrar No acaba de entrar Por favor, mira, otra vez Venga, solo con el portero Solo con el portero Y vuelves a fallar, tío Y vuelves a fallar En serio Pero se ha apuntado bien Y ha apuntado abajo Si ha apuntado abajo ¿Por qué tiras arriba? Es que no lo entiendo ¿Cuántos tiros llevo ya? Por favor Llevo 10 tiros Llevo 10 tiros en 36 minutos, macho Venga Por favor Por favor Auba Por favor Auba Venga 11 tiros No pasa nada Venga, Lukaku Venga, no pasa nada No pasa nada Mira, porque me ha regalado Estaba solo Auba Estaba solo Auba Mejang En serio Es que estaba solo Estaba solo Estaba solo Estaba solo Estaba solo Por favor Por favor Por favor Por favor Ya, es que Lleva a marcarla Y... No sé No sé De verdad De verdad De verdad Vamos, Kafu Vamos, Kafu Vamos, Kafu Eso es Vamos, Auba Vamos, Auba Si me estoy quedando solo Con el portero Cada poco rato Mira, si es muy fácil Pare, voy por alto Voy con Auba Voy con Auba Me quedo solo Me quedo solo Me quedo solo Está Lukaku Por ahí Es que ya ni tiro Porque ya no tengo confianza Para tirar Es que ya no tengo confianza Para tirar Tío, esto he llegado En serio Qué rabia Qué rabia 12 tiros Un gol Vale, perfecto Muy buena estadística Perfecta Perfecta la estadística Venga, vamos Lukaku Vamos Lukaku Venga, Vapé Por favor Ahí está Vapé Bien Mira, mira Auba Mira, Auba Mira, Auba Y sale el portero Se hace un lío el portero Vamos Di María Vamos Di María Vamos Di María Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga Vamos Área pequeña Ahí está Lukaku Va Casemiro Y vuelve a fallar Y Madre mía Es que Ya no marco de ninguna De las maneras Ya no marco de ninguna De las maneras Vamos Cafu Vuelve, vuelve Cafu Vuelve Cafu Mira, me han contado Resistencia Tiene que Madre mía Vale Vamos Di María Es que ya mi rival Hasta se sabe Mis jugadas Después de tantos intentos Claro, es que hasta Se la sabe Ya se la sabe Y ahora es mucho más difícil Entrar Ahora es mucho más difícil Entrar Y ni siquiera se precipita Ya De verdad De verdad De verdad Vamos Auba Vamos Auba Vamos Auba Mira Y otra vez Solo con el portero Y otra vez Solo con el portero Y otra vez Vuelve a fallar Claro que sí Venga No pasa nada No pasa nada Si vas a estar fallando Hasta el final Si lo sé Venga 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 Vamos Cafu Vamos Cafu Mira De verdad Como le pase este balón Como le pase este balón Si que no Vale Bien Vale Es que estoy Estoy un poco rayado Estoy un poquito rayado Y yo creo que se me nota Porque una cosa es Fallar mucho Y otra cosa es Encima que te esté peligrando El partido Por fallar tanto Vale Vale Es culpa mía también Por jugármela un poquito demasiado En algún tiro Cuando sé que no va a entrar Pues Venga Venga Lukaku Venga Lukaku Venga Lukaku Por arriba Por arriba Bueno Bueno Pero si llegó el gol Si llegó el gol Porque ha cometido El fallo De salir con el portero Y por arriba Claro Es que acaban entrando Al final Pero bueno Es No sé Yo creo que ha sido un fallo suyo Si ves que no me está entrando nada Pues no salgas con el portero Macho O sea Déjalo ahí en la portería Que está parando muy bien Además Keylor creo que es El portero que tiene Y creo que es portero defensivo Por lo que se queda en la línea de gol Y por tanto Pues déjale ahí ¿Sabes? No le saques Vale Vamos, vamos Vamos Cafu Vamos Cafu Venga Ya con el 2 a 0 Estoy bastante más tranquilo Sigo igual de mosqueado Pero más tranquilo Y me Madre mía Sigo igual de mosqueado Pero un poquito más tranquilo En cuanto al partido Porque sé que me lo voy a llevar Pero bueno Vamos, vamos Casemiro Vamos Casemiro Jordi 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 Vale Es que Jordi Alba ahí Era difícil Que la ganara de cabeza Porque Jordi Alba Es bastante bajito Vale Pues mi rival va a hacer cambios Yo no voy a hacer ningún cambio Quiero ver los tiros Llevo 18 tiros Y mi rival lleva 4 tiros 3 de ellos a puerta Uno de ellos Que es Este último De corner Es el que no ha entrado O sea El que no ha ido a puerta Y el que sí que había ido a puerta Que es el de fuera del área El que tiró desde fuera del área Antes que la ha parado Ter Stegen Pero vamos O sea Hasta Hace nada 2 minutos 3-4 Pues tenía eso Tenía 2 tiros nada más Y esta jugada Pues le ha supuesto 2 tiros más Ahí Pero Sin demasiado peligro Venga Vamos 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 Kulibaly Vamos Kulibaly Eso es Vamos Cafu Bien Bien Casi miro Nada Es que estoy rayado Y ya no juego bien Ya no juego bien Es que Es que De verdad No pasa nada No pasa nada Se me va a ir el partido Poco a poco Venga Vamos Dani Vamos Dani Vamos 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 Madre mía Venga Vamos Auba Vamos Auba Venga Te quedas solo con el portero Puedo arriba otra vez No pasa Venga Venga Vamos Lukaku Tampoco entra Tampoco entra No pasa nada Es Es un poco rayante Es un poco rayante Pero bueno Auba Tampoco Nada Ahí Dybala Dybala En 2 metros La para La para el portero La para Keylor Esta es lógico que la pare Porque ya estoy tirando de cualquier forma Es que sale Dybala Desde dentro del área Dime tú Que portero para eso O sea Bueno Madre mía Se me está yendo Se me está yendo Se me está yendo El partido Se me está yendo El partido Venga Dani Por favor Y Casemiro Que no quería Seguir con el balón No sé por qué Por alguna razón Vale Está Vamos Lukaku No la hace Lukaku Babapé Tampoco Esto es gol Esto es gol Si gestiona bien la jugada Es gol La ha gestionado fatal La ha gestionado fatal Vale Lukaku tampoco Ya no estoy haciendo nada Es que ya no estoy haciendo nada Ya estoy jugando muy mal Y Es que Madre mía Después de este partido Que el chaval No me haya empatado Por haber tenido El mala suerte Es que De verdad De verdad Por favor Madre mía O sea Que después de este partido Tenga que sentir Que he tenido suerte De ganar el partido Porque el chaval Ha dado al palo Es que me sienta fatal O sea Me sienta fatal Es que no O sea De verdad Yo no sé cuántos tiros Van a fallar Ya Es de estas Que marca esa puerta vacía O no marca ¿Sabes? Vamos Casemiro Vamos Casemiro Por favor Es que si me acabo Llevando el partido Que lo dudo Porque faltan 3 minutos Y tiene tiempo De hacer 1 o 2 jugadas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sácala Sácala Por favor Por favor Por favor Y tener Que sentir Que he ganado De suerte Tener que sentir Eso después De este partido Es que de verdad Impresionante Bueno chicos Pues Hemos tenido Suerte Imagino Quiero ver los tiros 24 tiros Vale 24 tiros Yo he tirado 17 veces A puerta Dos goles Mira rival Cuatro tiros A puerta Un gol Impresionante De verdad O sea Impresionante Pero bueno Es lo que hay A veces pasan estas cosas Y menos mal Que me he llevado el partido Quieras que no Es más que suficiente Y mira que ha empezado De buen rollo Este vídeo Este partido También O sea Ha empezado bien Ahí jugando Y de repente Pues ha tenido que ir Torciendo la cosa Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás También sigue Mis redes sociales En twitter En facebook En instagram En todas Me llamo Danianagin Y mi canal Secundario Danianagin H Lo tenéis todo En la descripción Y nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo De PES 2018 Se felices Adiós